El Chaka bailó rumba con la voz de Alex Sintek y bailó Foxtrot con el canto de Laureano Brizuela. Nada pasó. Todo tu defensa con el Chaka te echó a perder. ¿Sabes por qué Julio Maní no ha desaparecido? ¿Sabes por qué se aparece y desaparece? ¿Sabes por qué? Los pinches jueces mamones nos destrozan y nos hacen miércoles de ceniza. Ellos siempre han dicho que no bailo, así que me fui con mi público, me fui con mi gente. Me fui a ensayar el vals con las quinceañeras. Ellas me enseñaron nuevos pasos, nuevas cargadas y yo creo que lo que más me importa ahorita es mi público, es la gente que ha votado para que yo me quede aquí. ¡Vamos por el Chaka! Que me apoya, que me sigue y que paga protección para que el Chaka los cuide y vivan en una sociedad más tranquila y relajada. A ver, señora, permítame, por favor. ¿Cómo es posible que usted sola va a atravesar? Deme la mano, por favor. A ver, con cuidado, ¿sí? Despacito. Gracias, Chaka. Gracias, Chaka. Este es Juego Mío, yo soy el dueño de Mi Sueño es Bailar 2.